23 años, no se respetaron los 23 años de Cristian Domínguez y fue el primer eliminado del sábado No, 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 justo No quiero subestimar a nadie, pero me he preparado mucho Cristian Domínguez ha sido eliminado Cristian Domínguez Nuestro querido Cristian Domínguez Cristian Domínguez le dijo adiós al artista del año en la segunda gala siendo eliminado por el guerrero y tiktoker Elías Montalvo quien minutos antes de su show se mostraba bastante seguro de sí mismo La verdad me he preparado mucho No quiero subestimar a nadie, pero me he preparado mucho Me he amanecido cantando, bailando Va a estar difícil este duelo Por su parte Cristian Domínguez llegó al escenario Sabiendo que podía ser eliminado por el público Salida de sentencia va a depender de dos cosas, del jurado y del público Pamela, su mayor admiradora Estuvo con él en el estudio Pendiente de que no se le olvide ningún detalle Yo lo admiro un montón Yo lo único que quiero es que sea feliz y que se divierta Porque yo sé que a él le gusta y le encanta cantar Y le gusta estar en el escenario Así que yo soy feliz viendo lo que él disfrute Cristian no se retuvo a la compañía de Pamela Sino también de dos grandes voces de la salsa Como Farid Kripa y Álvaro Roth Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Yo vengo a apoyarlo, vengo a poner lo mío Pero creo que hoy día hemos demostrado que el Perú tiene mucho talento Y tiene artistas grandes Muy feliz, un placer para mí, pues, reforzar a Cristian Conozco su trayectoria y muy orgulloso, pues, de estar junto a mí con Farid Por su parte, Elías Montalvo apostó por lucirse más en el show Junto a la combinación de La Habana Finalmente, fue el público quien salvó a Elías Y eliminó a Cristian Domínguez Quien no se esperaba ser eliminado en la segunda fecha No lo esperaba, sinceramente, no lo esperaba Pero, bueno, fueron decisiones que yo tomé en no hacer un show así Me fui con un buen puntaje y todo lo demás Pero, bueno, son reglas del juego Que sea acuerdo o no sea acuerdo no es un tema Porque así se marcó y es el público que lo decide Y si decidieron no usar el Comodín también se respeta, ¿no? Porque también es inicio de la temporada, ¿no? Cristian no pensó salir tan rápido de competencia Lo contrario, sus compañeros de América hoy Quienes un día antes no apostaban por su permanencia Hermana, qué roche, ¿verdad? Si se va Cristian Domínguez Yo creo que se queda Elías Si es por votación, se queda Elías Obviamente se queda Elías A mí me votaron Bueno, bueno Ya no se puede llorar sobre la leche derramada Lo cierto es que la competencia continúa Y esta vez Cristian La verá por televisión Es que sí, al pesar de lo que es César Si la votación va a ser por seguidores Obviamente todos los chicos reales y los tiktokers Van a ganar a todos Porque pasan los millones y millones de seguidores Yo creo que debieron usar El Salva Vidas sí o sí Pero Elías es medio nuevo todavía ¿Cómo? Elías recién no tiene la trayectoria No, pero tiene el apoyo de todos No tiene el apoyo de A, de J, no tiene los verdaderos seguidores todavía Ha tenido el apoyo de todos los chicos de después guerra Ahora, yo quisiera decir una cosa Y esto como siempre es mi opinión Yo he tenido la oportunidad de ver a Cristian Domínguez en vivo Me acuerdo que con los hermanos J.Peng Me parece que en Oxapampa, Cristian Tremendo espectáculo el que diste Tremendo espectáculo Creo que el artista del año se ha perdido Se ha perdido de un gran cantante De un gran artista Bailarín también Artista sobre todo Los cantantes No, no, Edson No se ve corto conmigo Porque los cantantes no tienen que dominar todos los géneros No Pero él lo domina En Cumbia Pero en este caso Sí lo domina En Cumbia, Cristian Es un as Además, lo que yo no entiendo Que jugando por la presentación de Cristian del sábado Para mí fue una de las mejores presentaciones de la noche A ver, en mi caso Yo lo vi en mi casita Y ambos refuerzos me parecieron extraordinarios En el caso de Farid Gripas Y Álvaro Roth Y Álvaro Roth Voces increíbles Coincido con Farid cuando dice A veces pensamos que hemos visto a todos los artistas Que los conocemos todos Y hay más talento por ver No, porque además unidos Triangularon perfecto Pero además, en el artista del año se está buscando Canto, baile y actuación Y eso el sábado Cristian Dominguez lo dio Pero te veo justo Pero te veo tranquilo ¿Por qué no dice lo que nosotros decimos? Que debieron salvar Quiero agradecerle por todos sus comentarios A la gente y de ustedes también Pero es que lo que vimos ahí De verdad De manera profesional No solamente fue cantar y bailar Lo que se hizo ahí El matizar las voces en tres voces El dominar el... Exacto O sea, técnicamente Vocalmente O sea, fue algo muy bonito Pero bueno, eso es lo que busca el programa Cristian, el artista del año Y tú lo demostraste el sábado Por eso no se entiende como no Pero por ejemplo No, no se califica eso Yo me quedo tranquilo Porque se califica show Que se vea bonito Que se escuche bonito Todo lo demás Pero más allá de lo que se escuche Se vea bonito Lo que se vio Me encantó lo que se pudo hacer Como artistas Yo le agradezco mucho Tremendo presente Te fuiste con la puerta grande Cristian Muchas gracias